Muy bien, allí vemos a lo lejos unos 300 metros de la Ruta 51, intersección con 85, como personal policial se encuentra en este sembrado, en este sembrado de cultivo de soja, buscando algún bolso o dinero que haya arrojado el otro aprendido por este cuento del tío coronel Pringles, que se dio a la fuga a Campo Traviesa y que fue justamente aprendido en este lugar. Así que continúan los astrillajes, el otro delincuente fue aprendido en la ex estación de servicio de La Tacuarita. Así que vamos a ver si logra andar con algún elemento más que sirva en la causa.